¡Viva el amor! ¡Vamos! ¡Luz a las morenas esa noche! ¡Viva el amor! ¡Luz a las morenas! ¡Viva el amor! ¡Luz a las más! ¡Viva el amor! ¡Luz a las morenas! ¡Viva el amor! ¡Luz a las morenas! ¡Luz a las morenas! ¡Viva el amor! 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 ¡Luz a las morenas! ¡Grande Hugo! ¡Representando! ¡Grande Hugo! ¡Representando! ¡Genial! ¡Aplausos!